Antes de empezar con este video, recuerda suscribirte a la parte de abajo para que te lleguen todos los videos ¿Qué onda amigos? Hoy voy a jugar paper.io ¿Qué nombre le ponemos a nuestro mono? ¿Hueviño? Ah, hueviño, a huevo, a huevo, hueviño Si se dan cuenta, somos un color Y lo que tenemos que ir haciendo es acaparar lo mayor posible la hoja, ¿no? De nuestro color Vamos a hacer aquí un gran trozo Un trozo gigante Es en línea, esto es en línea, o sea, estamos jugando contra... La cagué, ¿verdad? La cagué En primer lugar está Estonia, en segundo Germany, o sea, Alemania Y luego está Irán Y en último lugar, hueviño, ¿no? Que soy yo, pero no se preocupen, pero ahorita les gano A mí me la pelan estos chavos Estos son chavitos bien malos, ¿no? Vean, ahí ya se murió uno Lo que no entiendo es... ¡Voy en primero! ¡Ya gané, güey! ¡Voy en primero! ¿Qué, what the fuck? ¡Me mató ese señor payaso! ¿Qué, what the fuck? Este juego es chulo Ya, ya iba en primero Lo que no entiendo es cuál es el objetivo final Y tampoco entiendo cómo quitarles el color a los enemigos, ¿no? O sea, a los que están en la partida Voy en tercero, voy en tercero O sea, pues soy bueno, ¿no? Hasta eso sí soy bueno No es por presumir Pero pues ya he quedado una vez en primero Ahorita voy en segundo Ya voy en segundo Ok, vamos a dar aquí una vuelta ¡Cuidado con ese! ¿Qué estoy haciendo? No sé, pero lo estoy haciendo muy bien Vamos a toda velocidad En paper.io Vamos a quitarle a alguien su dibujo, ¿no? O sea, vamos a arruinarle a alguien su partida Como a mí me la han arruinado varias veces Lo que no entiendo es qué pasa si toco el dibujo del otro jugador A ver, por ejemplo, la vas a tocar aquí ¡Ah, se los puedo ir quitando! ¡Se los puedes ir quitando! ¡Es todo divertido! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo maté! ¡Oh, kill, kill! ¡Mi primera kill! ¡Le jodí la partida 1! ¡Qué bien, ¿no? Se siente arruinarle la partida 1 Ya la agarré O sea, ya, ya entendí Es todo divertido el juego Irle a quitar a los demás su dibujo A ver, se lo voy a quitar a este Digo, no le quiten nada No le quiten nada Aguanten, aguanten, aguanten Este es malito Este es malito ¡Uy! ¡Uy! ¡Me lo puede quitar! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Eso estuvo cerca El chiste es no hacer dibujos tan largo, ¿no? Porque si te toca la cola O sea, lo que vas dejando, el rastro, digamos Pues te matan Y vamos en quinto lugar En primer lugar está el color negro Y en segundo lugar va Milagros, ¿ok? Milagros Este juego me está gustando Sí está, está cool, está cool A ver, vamos a seguir quitándole al amarillo Su dibujo Lo que no entiendo es cómo te puedes dar cuenta Si alguien te está quitando tu color No sé, pero tenemos acaparado el 5.5 Ahora el 6% Hueviño va en cuarto lugar Se lo estoy quitando el que va en segundo, ¿no? Al amarillo Perfecto, perfecto Lo estoy a punto de dejar abajo el amarillo No se está dando cuenta Le estoy quitando todo aca Le estoy quitando todo No se ha dado cuenta, ¿qué onda? Segundo lugar Voy en segundo Vamos a quitárselo al negro Vamos a sacar al negro del juego ¡Listo! Voy en primer lugar Vamos a demostrar quién es mejor, ¿no? Obviamente soy yo ¡Eh! ¡Y! Casi te pillo, ¿eh? Casi te pillo Creo que lo pillé Estamos controlando todo el mapa No sé cuánto es posible controlar Pero llevo el 11% Creo que es muchísimo, ¿no? Porque hay varios jugadores No sé cuántos jugadores hay en la partida El top salen solo 5 Pero va a haber más Miren, ahí hay uno que no ha salido ¿Qué color es ese? Es como un color ya con figuras Igual voy ganando, ¿no? O sea, voy en primer lugar Gracias al que me recomendó este juego ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Spider-Man! Está bien, está bien Bien jugado, ¿no? Me ganó limpio Sí fue limpio Fue más rápido que yo El hombre alaña El hombre alaña ¡Uy! Ah, ¿quién es esto? O sea, porque yo soy solo un cubo Y ellos tienen personajes Y no hay nada más de controles, ¿eh? Le estoy picando, pues A más botones Y no, no hay otro control Es un juego fácil de entender Simplemente es dibujar Hay que seguir dibujando ¡Uy, cuidado con este! ¡Cuidado con este! ¡Que me lo voy a comer! ¡Listo! Me lo comí Lo que sí me gustaría Es que cuando te los comieras Te dieran, pues Lo que ellos habían dibujado ¿No? Serían lo justo Pero no, aquí simplemente Pues dejan limpio el espacio Por ejemplo El que me acababa de comer Dejo aquí limpio Y pues ahora yo Lo voy a acaparar Otra vez en primero Otra vez en primero Lo más lejos que he llegado Es 11% Primer lugar O sea, sí soy bueno Soy bueno De naturaleza En los juegos de .io Son mi especialidad, ¿no? Mucha gente me dice Oye, ¿en qué juego eres especialista? Pues la verdad En ninguno Pero Pues sí se me dan bien Los .io Estoy ganándole a este ¡Y se lo apliqué! ¡Toma! No pueden contra mí No pueden contra mí Ya sea falta, ¿no? Descansar de grandes autos De GTA Este ya me lo comí No, no, no Tranquilos, tranquilos Si ven ahí Una técnica que estoy aplicando Es cuando veo a alguien Solo hago aquí Un pequeño movimiento, ¿no? Para amagarlo Y que se asuste Pero si él va hacia mí Yo lo destruyo No sé si me entendieron Pero esa es mi técnica Este es un duelo Entre el primero y segundo lugar, ¿eh? Se llama Oblongata ¡Oblongata! ¡Toma! ¡Lo destruí! ¡Lo destruí al primer lugar! Perfecto Vamos a quitarle aquí al verde ¡Uy! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Un pinche minion! ¡Uy! Me lo comí Me comía un minion 13%, ¿eh? Llevo 13% Y se empieza a trabar un poco el juego, ¿eh? Me está trabando Y no es broma ¿Qué hice mal? ¡Qué error cometí yo! ¡Qué error cometí yo! ¡No! Algo hice mal, no entiendo Lo mejor que pueden hacer al inicio Es ir a destruirles a los otros sus círculos Por ejemplo, a este Vean como ya lo saqué del juego ¿Por qué haces eso? ¿Por qué eres tan mala onda? Pues de eso se trata el juego De joder a los demás Me voy a arriesgar muchísimo a hacer un círculo gigante A ver, ¿qué pasa? O sea, es muy probable que me maten Esto ya es para terminar Vamos a hacer un arriesgue final Vean todo lo que llevo recorrido Es muy poca la gente en el mundo que ha logrado esta hazaña Yo creo que tal vez solo una persona Y no se sabe quién es Tal vez un chico de China Sí Definitivamente es un chico el que lo logró Porque yo no pude Voy a intentar rodear todo el círculo Y ese truco se le llama La vuelta al mundo, ¿no? Poca gente lo ha logrado Espero que yo sea el primero Nadie ha logrado esto Nadie lo ha logrado No, me mató Nyan Cat Voy a volver a intentar hacer la vuelta al mundo Que lo veo súper complicado, ¿eh? Solo hay que tener suerte Que nadie nos vaya a ver como este güey ¡Uy! ¡Error! Lo maté, lo maté, lo maté Lo veo bien difícil, ¿no? O sea, ni siquiera he podido llegar a la mitad ¡Ay! ¿Cómo me comió? Vamos a ir con este skin Creo que es un murciélago A ver Ah, sí Vean, vean Si hay skins más épicas Ahora sí voy a jugar normal, ¿no? Ya ese truco no sirvió Vamos a jugar normal Haciendo círculos pequeños Así es como ganas en este juego Círculos pequeñitos Y comer, comer cuando puedas Quiero llegar, aunque sea una vez más a primero, ¿no? Para demostrar que sí supe jugar a este juego ¡Uf! Justo a tiempo ¡Uf! Justo a tiempo Y él también ¡Qué buena pelea, eh! ¡Qué buena pelea estoy teniendo con este! ¡Y le gané! ¡Toma! Lo senté Se la apliqué, se la apliqué Pobrecillo, ¿no? O sea, sí lo intentó y todo Pero pues no fue suficiente No basta con intentarlo Tienes que ganar No pueden contra mí Son pequeños duelos de habilidad, ¿no? Cuando encuentras a alguien El chiste es ir haciendo cortitos los círculos Aquí, por ejemplo, me defendí bien Mantengo la defensa, ¿no? Y le empiezo a quitar su color Para que se enoje Simplemente estoy jugando con su mente ¿Sí vieron cómo jugué con su mente? ¡Uy! ¡Jugué con su mente! ¡Toma! Lo atrapé Eso es lo que yo llamo Juegos mentales En Paper.io Ah, se traba a veces Se me traba a veces Error Otra kill Otra kill Cuando más grande es tu pintura Digamos Como que se te traba más el personaje, ¿no? O sea, no te hace tanto caso Se empieza a poner rebelde, ¿no? El monito Y ya voy en primero Otra vez Ya tengo la corona De primero me la quitaron Oigan, quiero ganar Quiero ganar Venga, venga, venga Otra vez en primero Me lo vuelven a quitar O sea, esto está reñido ¿Quién me lo está quitando? El color rojo Como vino Es que lo voy a buscar Lo tengo que ir a buscar Bien, bien, bien No, 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 no Un último intento Vamos a cambiar de personaje Con el hombre araña Y empezamos nuestra partida final Con el hombre araña Venga Hay que usar todo lo aprendido A ver cuánto duro A ver cuánto duro Sí, sí, sí Voy bien, voy bien Siento que con esto Voy a hacerlo mejor, ¿no? O sea, traigo un personaje Ahora sí Todo el rato estuve jugando Con colores Vamos en sexto Vamos en sexto Voy a hacer uno gigante Me estoy arriesgando Pero el que no arriesga No gana Listo Vean cuánto subí Vean cuánto subí en esa El chiste es hacer grandes Los dibujos, ¿eh? Porque te dan mucho porcentaje De un solo movimiento Ya voy en primero Ese es el que va en segundo Le voy a quitar todo ¡Toma! ¡Me lo comí! Se lo quité Se lo quité El que iba en segundo Vean cuánto tengo del mapa Es lo más que he tenido Lo más que he tenido 17% ¿What the fuck? Se me está trabando Se me está trabando 18% Parece un país, ¿eh? Parece un país Todo lo que he construido Todo lo que he dibujado Tengo mucho porcentaje, bro Tengo 20% Es muchísimo Teniendo en cuenta Cuántos jugadores hay Hasta aquí voy a dejar este video Espero te haya gustado Recuerda dejar tu pulgar arriba Para más videos Y suscríbete Si no te has suscrito Hasta luego Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!